Esto pasó en Radio Noticias. Y bueno, a raíz de esas cisternas van a tener almacenamiento de agua. Y nos golpeó bastante porque llovió, nosotros venimos 150 milímetros más 50 milímetros de la semana pasada, casi 200 milímetros. Sumale a todo el agua que se está bajando del lado de la madriada. Pero bueno, gracias a Dios se ha resumido bastante el agua. Hemos estado trabajando todo el fin de semana con las máquinas. Y bueno, de a poco va bajando. Estuvimos trabajando en conjunto con bomberos, estuvimos trabajando con dirección de la Municipalidad de La Valle, todo el fin de semana. Somos Radio Noticias.